Gracias compañeros en ESU y muy buenas a todos los excelentes de HCH, me acompaña el doctor Franklin Gómez, estamos ubicados específicamente en el hospital de la escuela universitaria. Muy buenas doctor, ¿cómo van las incidencias de dengue? ¿Hay bajas, hay altas y también en cuanto al COVID-19? ¿Cómo están trabajando? Muy bien, a esta altura del año, en comparación al año pasado, pues sí, vemos un incremento prácticamente el doble de pacientes. Entonces, seguimos con ingresos en niños, tenemos nueve niños ingresados en este momento por dengue, que aunque vinieron con signos de alarma, están estabilizados y esperamos que puedan resolver. No tenemos ninguno en cuidados intensivos y tampoco ningún otro fallecimiento de los que ya reportamos dentro del hospital de la escuela, un adulto y un niño en lo que va del año. Así que, son válidas las medidas de prevención, seguimos con ellas, a usted que escucha en casa, por favor no deje en los solares recipientes, aunque sea una chapita, donde el zancudo pueda replicarse, que no haya estancamiento de agua, tape sus.